Todos en este viernes 26 de agosto a otra edición de las Ibiza Sónica Sunset Sessions. En directo Ibiza Sónica desde Kumaras, como viene siendo habitual, cada semana, cada viernes, con diferentes artistas invitados, pinchando para la puesta de sol. Aunque hoy, pues, hemos tenido el día nublado, hemos tenido una pequeña tormenta aquí en la isla de Ibiza, algo que realmente hacía falta. Y, bueno, tenemos el día con bastantes nubes, no sabemos si se va a ver hoy el sol aquí en Kumaras, pero, bueno, nosotros le vamos a seguir coloreando de buena música, donde hoy contamos con grandes artistas, donde en la primera hora contamos con un artista productor español, llegado desde Orense, él es John Action, de Natura Sonoris, y también en la segunda hora estaremos con el dúo C3H-KM. Tres artistas, un combo C3H-KM y John Action, al cual escuchas tras mi voz en este momento, y quien va a estar en esta primera hora hasta las 9 de la noche, pinchando con nosotros aquí en Kumaras. Te invitamos a pasar por aquí, si te apetece, pues, tomarte un detallito, como no, disfrutar de hace buen tiempo, del buen tiempo aquí en la isla de Ibiza, y sobre todo de un lugar tan maravilloso como es Kumaras. Venga, te invitamos a pasar por aquí en esta tarde de viernes, comienzo de fin de semana, donde Ibiza Sónica, tu radio preferida, está aquí como cada viernes, ofreciéndote buena música allá donde quiera que estés escuchando. También te ofrecemos este programa de radio a través del formato video streaming en nuestras redes sociales, o bien a través de nuestra web ibizasonica.com. Mi nombre es Carlos Sens, quien presenta este programa de radio y quien te va a acompañar en los próximos 120 minutos. Bienvenidos, comienza aquí Ibiza Sónica Sunset Sessions, en esta primera hora, John Axiom. Bienvenidos. Bienvenidos, comienza aquí Ibiza Sónica Sunset Sessions, en esta primera hora, John Axiom. Ibiza Sónica Radio, broadcasting live from Kumaras, Cala de Bo, Ibiza Sónica Sunset Sessions. Bienvenidos, comienza aquí Ibiza Sónica Sunset Sessions, en esta primera hora, John Axiom. Bienvenidos, comienza aquí Ibiza Sónica Sunset Sessions. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Venga, últimos minutos para John Acción. Natura Sonoris. Gracias. 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 Gracias.